Por definición no hay ningún eclipse. Que se está preparando la cama para el anticristo. La luna va a tapar el sol y que vamos a tener oscuridad total. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre distinguir el aspecto del cielo y distinguir los tiempos. Tiene algo que ver el proyecto Bluebeam con los últimos tiempos. Es como una hermía un creyente de un eclipse. Pastora Consuelo, no sé qué están pensando ustedes por allá, pero dice en qué parte del libro del Apocalipsis habla de los eclipses. No sé si hay como tal la palabra eclipse si aparece o algo que se asemeje. Pastora Consuelo, ¿usted ha escuchado algo para hacerle aquí la aclaración a doña Mercedes? Yo creo que con el nombre de eclipse no aparece, pero sí en Apocalipsis se menciona que la luna va a tapar el sol y que vamos a tener oscuridad total. Yo creo que a eso es que se debe referir la pregunta. Así que sí, sí lo menciona, sí lo menciona para muchos. Los eclipses lunares y solares tienen todo que ver con las señales que vienen sobre el pueblo de Israel. Este, no sé, pasó Juan Carlos. No, pero en realidad, por definición no hay ningún eclipse en Apocalipsis, porque el eclipse tendría que ser la luna o la tierra para que hagan esta obstrucción del sol. En Apocalipsis lo que hay son, en los sellos, que es Apocalipsis 6.12, luego vienen las trompetas en el capítulo 9 y también en el capítulo 16, en las tres veces, con copas, con trompetas y con sellos, hay afectación del sol. Una es porque sale tanto humo de aquí cuando se abre el abismo, ahora que se oscurece el sol. Esta, del capítulo 6, que es en las trompetas, y en el juicio final, donde se va, tercera parte del sol y la luna se va a reducir. Pero con la definición científica de eclipse no lo son, en realidad, porque no es que se mete uno en el trayecto del otro. Pero sí hay ocultamiento desde Joel, desde Isaías, se habla de Amós también, de que se va a oscurecer el sol. Y ahí sí sería, digamos, lo que uno popularmente llama. Pero es en el día de Jehová, en el día del juicio, en el día... Porque, ¿qué es más constante que el sol? Nada. Entonces, que el sol, deje de ser sol, es la más grande de todas las señales que uno puede imaginarse en el mundo antiguo que pueda suceder. O sea, que el sol, que todos los días está y todos los días regresa, si no está, es porque algo grande ha de acontecer. Y eso es lo que la Biblia menciona del papel del sol. Sí, que en algunas culturas lo consideraban hasta una deidad, entonces... Bueno, tanto es así que en Génesis no se dice sol ni luna, sino que se dice en la creación lumbrera mayor y lumbrera menor, para que no se le dé connotación divina al sol y a la luna. El que sí se está preparando para ir a verlo es de Jonás, ¿verdad? Por el tema de... Me imagino que ya se oye hablar de mucha gente, de que algunas ciudades están colapsando por la cantidad de personas que quieren ir a ver ese fenómeno, ¿no, Jonás? Sí, bueno, rarísimo, ¿verdad? O sea, no sé, a mí no me emociona tanto una cosa de estas, ¿verdad? Pero sí, parece que viene mucha gente a Texas. Tengo unas vaquitas, ustedes saben, ¿verdad? Como a una hora y diez minutos de aquí. Entonces me voy a ir a ver a las vaquitas. ¿Saben cómo se comportan en tiempo de eclipse? Ahí les cuento. Pero no, nada más. Yo compré los lentes, yo compré los lentes. Los lentes de... Y me imagino que con los celulares se puede. Me imagino que con el celular se puede, ¿verdad? Hay que filtrarlo y tener mucho cuidado, pero sí. Correcto. Filtrar. O sea, uno hay que cuidarse porque en lo que lo ajusta, si por A o por B se empieza a ver el sol, mientras se acomoda la imagen, tiene que tener mucho cuidado. Siempre con ese tiempo podemos usar el filtro. Ya, ya, ya. Pero, Pastor Delgado, no sé, en su iglesia o gente se le ha acercado a decir, mire, es que este eclipse tiene que ver algo porque se oyen de guerras, rumores de guerras, de, no sé, y de pronto el eclipse que es el reloj ya apuntó a las doce. La gente se imagina cosas raras. Yo sí sé, mira, Joel habla de Isaías, habla de Isaías 13, y Joel en dos ocasiones, pero seguro en 2.31, bueno, habla. Así que esto es algo a ver y a reconocer. Pero, como dijo Juan Carlos, no es eclipse. Eclipse tiene que ser el sol tapado por un planeta o algo, que impida que la luz llegue y se vuelve todo negro. Bueno, aquí es más que eso. Aquí hay una situación de fenómenos de que se desarrollan a la luna en sangre y cosas esas, que no es sangre, es simplemente cosas extraordinarias, las cuales hacen que den ese color rojizo que parece sangre. Pero ya es una señal. El punto es que es señal. Y todas estas señales se van a venir desarrollando más y más. Varias lunas de estas ya han sucedido y han tomado lugar. Y este libro de Hegi es bastante bueno e interesante leerlo. Bueno, pero también hay un elemento de temor que con tantos disparates que andan en los medios ahora al respecto de, como comentábamos con el superpastor Juan Carlos, que las ciudades de Nínive, que se van a interceptar y un montón de cosas. No perdamos de vista que estos fenómenos, hasta los chinos miles de años atrás estaban grabando y estudiando estos fenómenos. Hasta Babilonia tenía estos fenómenos. Y la humanidad simplemente tiene una tendencia a la gente que es religiosa, espiritual, a ver movimiento de los dioses en el pasado. Hoy, por supuesto, los cristianos han caído en una especie de engaño atribuyendo esto sin ningún fundamento realmente a fenómenos que pueden estar indicando cosas que no van a pasar. Entonces, no hay temor en esto. Es un fenómeno que ha pasado por mucho tiempo. Sí tenemos señales y el Señor viene pronto y las cosas se están intensificando, pero no vayamos ahora nosotros los cristianos a vivir en temor porque va a haber un eclipse de ese tipo de situación. Pregunta aquí de Tiberias de Venezuela. Pastor Delgado, ¿tiene algo que ver el proyecto Blue Bean? Sí, con los últimos tiempos, dándole continuidad a este tema de los últimos tiempos, ¿verdad? Esas teorías de conspiración, hablando del nuevo orden mundial. Podría, podría. ¿Qué opina usted? Podría, podría tener una conexión porque este Blue Bean es una teoría conspiratoria de la cual se está desarrollando este grupo para llegar a establecer la nueva orden mundial. Todo lo que está sucediendo es hacia ese nivel y no hay duda que es una cosa que no parece que cae de casualidad. Es como si un grupo atrás de esto inteligentemente estuviera haciendo un desarrollo de la misma o abriendo puertas para facilitar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Con los cambios de cultura que hay en estos países. Lo que está pasando aquí en este país. Todo esto se está viendo que se está preparando la cama para el anticristo. Y el anticristo, claramente, el nuevo orden mundial es donde él va a regir. Así que, sí, creo que sí es posible. No sé si esto en el particular lo es, pero en sí es parte de lo que se desea que tome lugar de acuerdo a este grupo secreto que está desarrollando esto. Bueno, yo de eso no sé. Yo no sabía nada de eso. No, ni yo. Yo tampoco. Yo conozco a Mr. Bean, pero no a este proyecto. Lo que sí, en Mateo 16, yo quería decir este versículo que parece importante, que Jesús dice, ustedes saben distinguir los arreboles, ¿verdad? Y dicen, va a pasar tal cosa. Y Jesús les hace esta aclaración. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, un eclipse y demás, pero no saben distinguir los tiempos. Yo creo que aquí hay que hacer una gran diferencia entre distinguir el aspecto del cielo y distinguir los tiempos. Y a veces nos quieren meter, ¿verdad? Que, de hecho, cuando Joel 2 se cita en Hechos 2, Pedro dice que ya se cumplió. O sea, ahí ya se cumplió en una ocasión que el sol se oscureció y que la luna se llenó de sangre. Porque para los que estaban en el aposento hubo unas manifestaciones extraordinarias. Pero no pasó aquí, ni pasó a Cuyá. Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque la gente se asusta. Ahora lo dijo bien el pastor Orlando. Para mí lo más peligroso es el miedo. O sea, ¿cómo no va a haber miedo a un creyente de un eclipse? Claro, claro. O sea, ni que estuviéramos en los neolíticos. El conocer los tiempos, el conocer los tiempos es conocer lo que está pasando a tu alrededor. Es correcto. Y no hay duda. Aquí vemos un desarrollo hacia la preparación del anticristo con todo lo que está sucediendo. Con todo el avance de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que quiero decir aquí es que dentro de este desarrollo aparentemente hay grupos como este que son de gente muy rica que sabemos que son los que están realmente controlando ciertos aspectos de la humanidad que están preparando este nuevo orden mundial que es la base realmente del anticristo. Pastor Delgado, ¿qué puedo hacer con mi matrimonio si mi esposa me golpea, mi esposo me golpea? Y he decidido dejarlo. Primero llama a la policía para que le den cuatro palos a él y sepa lo que es pegarle a una mujer en defensa. Pero claramente no puede seguir con él hasta que haya un arreglo. Y el arreglo quiero decir que tiene que someterse a las autoridades para que el mismo juez lo mande a un programa que tenga que ir porque si no va al programa para ayudarse el mismo entonces va a ir a la cárcel por lo que te hizo. Bueno, usualmente el juez da esa opción. Ahora bien, tú tienes que comprender que tú no puedes seguir de esa manera porque te puede matar. Además, tú no estás, aunque no te mate, tú no estás, tú eres tan hija de Dios como él. Tú no estás en una posición de que te pisoteen, te golpeen y que te mantengan como si fuera un trapo. Tienes que mantener tu posición como hija de Dios y reconocer que esto no puede continuar. Yo creo que hace bien. Si él no cambia, él ya rompe el pacto matrimonial de seguro y no quiere arreglarlo. Por lo tanto, suéltalo completo. Hermana Consuelo, no sabemos de quién es la casa, no sabemos si es alquilada, no sabemos si tienen hijos, pero creo que el que se tiene que ir de la casa es él, tiene obligaciones que cumplir con la casa, tiene que haber una orden judicial para que él ni se acerque a la casa, tiene responsabilidad financiera y yo creo que el que se tiene que ir de la casa es él, no ella. Pero yo también le aconsejaría que no es que usted coja sus cosas y se vaya. Yo creo que así no se hace, yo creo que se hace legal. Lo que dice el pastor delgado tiene toda la razón. Uno no puede salir volando y las cosas legales, ¿qué? O sea, ahí está la casa, ahí está el auto, están los hijos, que no sabemos si hay o no haya. Pero sí es importante que todo lo tenemos que hacer legal. Yo creo que a Dios le encanta la legalidad con la gente en el país donde estamos y con Dios. Y entonces yo creo que lo legal es que usted sí se separe porque cualquier día la mata, por lo menos los feminicidios a nivel mundial son atroces, la cantidad de mujeres que matan sus parejas cada día. O sea, que si es una cosa seria, o sea, no, mi hijita, tranquila, espere que el morado le pase. No, así no podemos vivir. Toca definitivamente solucionar esto, pero hágalo con la ley. Con eso, cuando uno hace las cosas legales, ya es muy difícil que el hombre patalie. Y tiene toda la razón Don Jonás, tiene que dar su cuota alimenticia, tiene que mantener la casa y tiene que no acercarse allá a lastimarla más.